Hoy es un gran día para la calidad de vida. Hoy se aprueba el plan para el control del tabaquismo que llevaba sin actualizarse 14 años y que insisto que vuelve a poner a nuestro país en la vanguardia del mundo de la lucha contra el tabaco, que es la principal causa de mortalidad evitable, como decía, que es la causa del 30% de los cánceres, de los tumores de nuestro país y que es el causante también de más de 16 tipos de cánceres. Hoy lo hacemos con ambición, lo hacemos con orgullo, lo hacemos con coherencia y lo hacemos también sin miedo, desempolvar este plan que va a dar más años de vida a nuestros ciudadanos y ciudadanas y que va a dar más calidad de vida en esos años. Son otros los que tendrán que explicar por qué no se quieren adherir a este plan, son otros los que tendrán que explicar por qué le dan la espalda a la evidencia científica, por qué le dan la espalda a la salud, por qué le dan la espalda a sus propios técnicos y ellos tendrán que explicar por qué no están a favor de un consenso, que creo que es un consenso social bastante amplio. Independientemente de esta negativa, que no sabemos exactamente cuál es el origen, nos la tendrán que explicar, no sé si es que han cedido a las presiones, no sabemos si es que se han embarcado ya en ese negacionismo instalado que tienen algunos y algunas en este país, no sabemos si ya es fruto del obsesivo ataque al Gobierno central, pero esta actitud no va a empañar la espléndida y maravillosa noticia que tenemos hoy y es que, insisto, nuestro país se va a volver a poner en la vanguardia de la lucha contra el tabaquismo y en la vanguardia de la lucha a favor de la salud de los ciudadanos. Tenemos claro que es un plan que tiene que ampliar los espacios libres de humo, tenemos claro que es un plan que quiere que menos gente se sume a la adicción tabáquica, tenemos claro que también es un plan que quiere que la gente que quiere dejar de fumar pueda dejar de fumar y también tenemos claro que es un plan que es muy ambicioso en lo que a la gente que no fuma y que está respirando ese humo de segunda mano que es nocivo, pues que deje de hacerlo, proteger los derechos de la gente que no es fumadora. Entonces, en este plan queremos ampliar los espacios libres de humo y en esa amplitud, pues luego lo tendremos que centrar en las diferentes iniciativas legislativas que derivarán de este plan.